Hubo el último fin de semana donde Capri fue el ganador que tuvo la fecha del torneo de la Urumi, un torneo muy colorido y que cada vez tiene más fuerza. En los últimos 10 años aproximadamente hubo un crecimiento abismal de jugadoras en el país. En millones, hace creo que este cuarto año que se está jugando el torneo de la Urumi, que antes no había, antes en un principio había encuentros nacionales, después regionales y ahora sí hay un torneo, cada provincia tiene su torneo. El crecimiento que tuvimos de un tiempo de esta parte, estamos superando todas las expectativas. Más en Misiones, usted verá que Misiones tiene una nueva Puma, la chica del Dorado. Nosotros como equipo de Paraguay tenemos dos seleccionadas paraguayas y entonces el nivel es bueno porque llegan a selecciones de sus respectivos países. Y al principio me daba miedo, era como que, bueno, pero después como que te vas acostumbrando y como que te gusta el contacto. La primera vez era como que me decían, estás loca. Bueno, pero es costumbre, o sea, ahora ya no me dicen nada porque aceptan mi deporte, entonces como que es normal. Estábamos acá en el club y vimos que hay un partido, nos gustan los deportes en general y vinimos a ver cuántos equipos había, las chicas, de qué edad son. ¿Qué le parece que las chicas se sumen al rugby? Sí, me parece muy bien, así como el fútbol, el rugby, todos los deportes, mientras que haya participación y se juegue. Que el fair play, como en todo, sea femenino o masculino, siempre sirve, el deporte tiene que estar en todo. Está bueno que participen las chicas, está bueno que hagan un poco de integración, el deporte sirve para eso, sirve para que se junten, para que hagan algo. Llama un poquito la atención que las chicas se ven como se dan, ¿no? Cuando va la pelota, el tackle. Si nos llamó la atención un par de taques. Corren, corren y se chocan bastante fuerte.